La misma industria pesada que por cierto el lunes produjo un suceso muy grave en Avilés en el que este grupo parlamentario está esperando por un informe que ha de ser público y no de parte. Se refería muy sucintamente al incidente del lunes en la fuga de gas y las instalaciones de baterías en Avilés porque le voy a decir una cosa, el modo en que no voy a estar dispuesta es asumir competencias y asumir responsabilidades ajenas a mi ámbito. Lo que son instalaciones netamente industriales que tienen que ver con el proceso productivo entran dentro del ámbito de la competencia de la seguridad industrial. Por tanto, yendo al caso de la fuga del pasado lunes, lo que se ha producido ha sido una fuga en una instalación de medición de los niveles de ácido, en una sota, una instalación netamente productiva, en una instalación ambiental y por tanto la competencia y la responsabilidad de vigilancia de la misma es el primer término de la empresa y el segundo término en modo alguno de la Consejería de Medio Ambiente.